La Alcaldía de Choluteca ha realizado un primer pago del compromiso pendiente de lo que es el pago de la tasa bomberil que se la deuda a la estación en Choluteca. Sí, pues en la parte se le va a cancelar a través de pagos a lo que es el cuerpo de bomberos, y eso es importante ya que ellos necesitan de este dinero. ¿Cuánto le va a pagar? Ahorita se les dio una cantidad de 411 mil lempiras, los cuales de esa manera se les va a ir pagando poco a poco lo que es el valor que se adebla. No lo tengo en este momento, pero sí se les debe los años que siguen y se les va a ir pagando poco a poco con pagos que se van a ir haciendo de acuerdo a según vayan cayendo los ingresos en la corporación municipal para ir saliendo con ellos. Un compromiso ya adquirido en el cual ya están los planes de pago para poder ir saliendo con lo adquirido, y eso es lo importante que se va a hacer, y de esa forma pues puede seguir procediendo. Es oportuno mencionar que ya se estableció un mecanismo de respuesta para poder otorgar en tiempo y forma estos pagos a la benemérita institución de bomberos. Inicialmente lo que había era una deducción en la cual se hacía a nivel central, y a partir de este momento ya no se está haciendo, sino que se va a pagar directamente acá por la parte de la corporación municipal. Era lo que ya estaba pactado desde el 2011, en el 2021 hacia acá, en lo cual ya se cancelaron ahorita parte del 2021 para seguir cancelando los 2022 y a seguir saliendo. Como les digo, inicialmente lo que había era un plan de pago que se hacía a través de la transferencia desde el 2011, pero ahorita a partir de lo que pasó se va a hacer directamente a través de la corporación municipal. En este momento no lo tengo, la próxima fecha, pero sí se va a hacer próximamente. ¿En el tercer día? Sí, se va a hacer próximamente. Lo que el pueblo paga y las demás necesidades son cuestiones que se van a ir dando y cubriendo poco a poco, ya que tanto se necesita para tantas actividades que tiene la corporación de Choluteca para poderlas cubrir, y esta es una de ellas también. Los bomberos, de hecho, son tantas que tenemos acá, incluso, pues imagina, aquí hay un pozo que ha hecho el Living Waring, que también es una ayuda que hizo, y lo cual también es algo vital, pues que deben de haber hidrantes y que también hay una necesidad por parte del cuerpo de bomberos, y eso es muy importante para todo lo que es, para que vaya mejorando este cuerpo de bomberos. Por su parte, el comandante del cuerpo de bomberos, Manuel Álvarez, se mostró muy satisfecho por la gestión, en primera instancia ejecutada por la corporación municipal, pero que van a estar siempre pendientes y a la espera de los pagos subsiguientes para completar la mora que se adeuda. 22 y 2023, ahorita se nos mandó una cuota, o sea, la ley lo permite, que se puede pagar en cuotas, y no se puede pagar de una sola vez, porque suman más de dos millones. Entonces, ahorita nos dieron una cuota de cuatro meses que suman a un aproximado de más de 400 mil empiras. Cheque ahorita, se nos adeuda más de dos millones de empiras del 2021, 2022 y todo lo que falta de 2023, pero ahorita se nos va a abonar cuatro meses. Es lo que sigue, vamos a entrar en conversación con el gerente general, que es el encargado ahorita de apoyarlo en estos pagos y hacer un plan de pagos. ¿Hace dos años no les pagaban entonces? No, ya casi cerca de tres años, 2021, 2022 y 2023. Estamos a punto de cerrar algunas operaciones, porque hay unos vehículos que tenemos malos, sin combustible, el mantenimiento de las unidades, el mantenimiento de la instalación, el sistema eléctrico, agua, luz, todo eso nosotros lo pagamos y tiene que haber fondos. Eso es una tasa de bomberos que él paga a la alcaldía, y la alcaldía en los próximos, en los últimos diez días del mes siguiente que se ha pagado, debe devolverlo al cuerpo de bomberos. Han habido algunos atrasos, pero ya estamos en gestiones, en diálogo con la alcaldía y gracias a Dios ya se nos está empezando a pagar. Después de efectuado el recordatorio por parte de los bomberos de Choluteca a las autoridades municipales y de anunciar calamidad y la no prestación de servicios sobre las transferencias no efectuadas por parte de la Corporación Municipal de Choluteca, que ronda aproximadamente tres años, ascendiendo a un valor en lempiras de dos millones. Se espera que en los próximos meses estos pagos puedan ser consolidados por esta Corporación Municipal de Choluteca. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.